Y estas son las últimas de tecnología y PC Gaming en general y la verdad es que te van a encantar Al único que no le va a gustar va a ser a Jensen Juan Porque su mayor temor se está llevando a cabo Vamos a hablar de esto, vamos a ver la opinión de los usuarios Con respecto a pagar más por inteligencia artificial Sabes que esto cuesta Y vamos a ver también la actualización de algunos juegos que le va a llegar DLSS 3 y Reflects Y vamos a ver su rendimiento con esta nueva actualización de los drivers Vamos allá, vamos a darle Mira, esto es un cuento de terror para NVIDIA Que la librería CUDA puede ejecutarse en cualquier GPU que no sea de NVIDIA Vamos a ver esto a detalle Resulta que he visto este artículo en el día de hoy Aquí en este sitio En donde se habla de que ha llegado una herramienta denominada Scale Que permite que el código o la librería CUDA se ejecute en GPUs de AMD Sin ningún tipo de inconveniente Este es el Startup Spectral Compute Quienes han presentado una cadena de herramientas GPGPU Que permite que la librería CUDA de NVIDIA funcione en GPUs de AMD Lo más importante es sin problemas Vamos a ver este detalle porque esto es algo que se le debe prestar atención Mira, resulta que ahora CUDA de NVIDIA puede funcionar directamente con GPUs que no sean de NVIDIA Como las de AMD, muy probablemente de Intel Sin la necesidad de portar código Y esto es gracias a Scale Aparentemente ustedes saben que se ha estado buscando la forma con diferentes iniciativas De quitar la exclusividad de la librería CUDA Recuerden que hay múltiples aplicaciones y ecosistemas que están súper optimizados por la librería CUDA Entonces esto te limita a utilizar GPUs de NVIDIA para obtener el rendimiento excepcional Pero que esto ahora se abra a otras GPUs Esto es algo, es algo complicado Y esto haría que los usuarios no se vean tan interesados Hasta cierto punto en solamente comprar GPUs de NVIDIA Esto es algo que para abrir aquí lo que es la compatibilidad del ecosistema Saben que anteriormente hemos hablado de Lesluda Este proyecto el cual también lo único que Lesluda utilizaba ya su plataforma ROKEM para poder hacerlo Pero aquí se le dio un stop porque se estaba haciendo una traducción directa La cuestión aquí es que este nuevo competidor Skel te permite Que estos usuarios, consumidores de AMD puedan aprovechar las capacidades de CUDA Para crear un modelo híbrido de alta gama Bien, este viene siendo el statement de Michael Sondergaard Director de Spectral Compute Quienes dicen que creen que debería ser posible escribir código una vez Y compilarlo y ejecutarlo en cualquier plataforma de hardware Esto ha sido una realidad para el código CPU durante muchos años Así porque no para las GPUs Pregunta él Nos propusimos a resolver este problema directamente Al cerrar la becha de compatibilidad Entre el popular lenguaje de programación CUDA Y otros proveedores de hardware Una base de código y múltiples proveedores Esto aquí en esencia a lo que se refiere es que Que se escribe una sola vez el código Y que puede ejecutarse y compilarse en cualquier lugar Sin necesidad de hacer una traducción Y destaca aquí que él cree que las CPUs deberían tener un entorno de código abierto Similar a las CPUs modernas Y que debería existir una interconectividad entre distintas plataformas Y aquí es donde dice que él cree que Skel actúa como este puente Con respecto a la brecha que existe de compatibilidad entre CUDA y otros proveedores de hardware Eliminando en última instancia los límites que existen en los mercados Y aquí habla de que Skel es un kit de herramientas GP y GPU Similar al kit de herramientas CUDA de NVIDIA Que utiliza binarios para que la GPU que no sean de NVIDIA Compilen su código CUDA Eliminando en última instancia la necesidad de una capa de traducción Aquí está bastante claro como funciona el Skel Dice aquí también que esta herramienta tiene 7 años en desarrollo Y que no depende del código de NVIDIA Sino que crea su propia cadena de herramientas compatibles con CUDA Lo que hace que este sea adaptable entre múltiples plataformas Incluyendo GPUs RDNA Y a su vez evitando el tema de la portabilidad de código Y permite a los desarrolladores trabajar con una versión única de su código base Ya que Skel elimina la necesidad de trabajar con otros lenguajes Ya que es compatible con el código fuente de CUDA Esto es algo súper interesante Dicen que también han estado probando esta herramienta Skel Con diferentes softwares que están sumamente optimizados Aquí hablando de que lo han utilizado con Blender, Llama, Gigi, Bose Entre otros hasta la NVIDIA Trust Empleando las arquitecturas RDNA 3 y RDNA 2 Esto es algo bastante tenebroso para Jensen Juan Considerando de que ciertamente su librería CUDA Ha sido fundamental para el posicionamiento que tiene NVIDIA en la actualidad Ustedes saben que cuando se dio la situación con Sluda Sabía que NVIDIA aquí había hecho un stop a esta iniciativa Pero también veo aquí que NVIDIA incluyó una advertencia en sus acuerdos Contra plataformas como Skel O sea que NVIDIA está bastante al tanto con respecto a lo que está pasando Y ciertamente es algo que puede tornarse complicado Si esto se da y si pueden hacerlo Y que no haya ningún tipo de inconvenientes Déjame saber tus impresiones con respecto a esto Porque ciertamente es algo complicado Mira también tenemos algo interesante Y es el tema de la inteligencia artificial Saben que este es un tren Se está bombardeando bastante a los usuarios con respecto a esto Pero al final, ¿Qué dicen los usuarios? Y se ha hecho una encuesta bastante interesante Vamos a verlo aquí La gente de TechPowerUp Han hecho una encuesta para saber si los usuarios de PC Están dispuestos a pagar más dinero Para tener hardware con capacidades de inteligencia artificial Pero adivina La gente no anda en eso La gente no anda en eso Ahí el tema de la inteligencia artificial es interesante Pero vemos aquí que dentro de la comunidad de TechPowerUp Son 26 mil votos a la fecha Y vemos que un 84% dice que no Dice que no va a pagar extra por capacidades de inteligencia artificial Un 9% dice que no sabe Y un 7% está decidido y dice que sí Ahí usted puede ir sacando sus conclusiones con respecto a esto Pero ciertamente la inteligencia artificial todo va a depender del escenario Si eres un usuario que realizas labores Cualquier tipo de productividad Y puedes sacarle provecho a la inteligencia artificial Yo lo veo como un plus Siempre y cuando le vayas a sacar provecho a esto Pero dime tú Un usuario que simplemente lo que está buscando Es tener su PC Y básicamente, qué sé yo Jugar o hacer algo básico Este usuario no se va a interesar por esto Esto es algo más particular Pero eso es uno que lo ve desde un punto de productividad Y ahí tú dices Bueno, yo puedo hacer esto Puedo ahorrarme el tiempo con esto Puedo hacer lo otro y eso Y esa es la idea de que la inteligencia artificial Te ayude a bajar tu tiempo de trabajo Y ese tiempo que te queda ahí Puede ser más productivo en otras cosas O descansar, por qué no O echarte unas partidas al final de la jornada Porque esa es la idea Ustedes saben que hay diferentes hardware Que he estado promoviendo esto Considerando las nuevas Street Point Que estarían trabajando con estos aceleradores SDNA2 Y también hay más CPUs Por ejemplo, aquí tenemos las Arrow Lake Y otras unidades que vienen con unidades de procesamiento neuronal Para tareas de inteligencia artificial Y esto es algo que está ahí Es el tren Yo creo en esto Ciertamente creo en esto A mí me gusta el tema de la inteligencia artificial Solamente hasta el punto de productividad Ya cuando empiezan Dicen que quiero saber qué tú haces Quiero, qué sé yo Recopilar data de tus actrices favoritas No, ya eso es algo Personal Aunque, quién sabe Hay usuarios que les gusta Que les recuerden Ese tipo de cosas Déjame saber en los comentarios Tu opinión con respecto a esto Mira, también hemos estado viendo Algo interesante Y es el tema De la actualización De los drivers de NVIDIA Los cuales están incluyendo Más videojuegos Con soporte de DLCs Y NVIDIA Reflex Ustedes saben que Estas son tecnologías Por las cuales pagamos Aquellos usuarios Poseedores de RTX 40 Adalove Lace Y hemos visto ahora Una nueva actualización La cual me parece masiva Que he estado incluyendo DLCs A diferentes juegos Y dentro de estos juegos Vemos esta lista El Black Mead Wukong A Marvel's Rival El Flintlock Y vemos este nuevo Dungeon Board Básicamente Estos son los juegos Aquí hay algunos trailers Y vemos que Continúa el aumento De esta tecnología DLCs 3 En más videojuegos Y esto es bastante positivo Aquí podemos ver Que este nuevo juego El Dungeon Board No se si usted Llegó a ver ese juego Yo lo vi hace bastante tiempo Voy a poner aquí Un poquito el trailer Por si usted no se acuerda Este es un videojuego Similar Muy similar A la Valve Este videojuego Que estamos esperando Es un videojuego Que ciertamente Se ve hasta cierto punto Como un tanto simple Vamos a ver Si se ve un poquito De gameplay Déjame ver No veo nada de gameplay Ustedes saben Que estos videos Son super orgánicos Pero aquí vemos El rendimiento Que promete NVIDIA De las nuevas GPUs Adalove Lace Aquí esta vaina Siempre me molesta Cuando veo NVIDIA Colocar para resoluciones En 4K Que coloques Un super resolution En performance Porque yo siempre le he dicho Que NVIDIA Le gustan los números Una 4090 Que alcance 189 FPS No se pa que Tanto FPS En ese videojuego Vemos también aquí 4080 Super 4070 Ti Super Aquí están todas Ahí es donde empieza el problema Dice NVIDIA Que hasta En 4K La 4060 La GPU Tu más favorita Del canal Alcanzará 63 FPS Dice que Si en 10LC Si en 10LC Desde aquí abajo 16 FPS Va a llegar a 63 FPS Y esas son las vainas Que a mi de verdad Me molestan de NVIDIA Sabiendo NVIDIA Sabiendo tu Jensen Juan Balbarazo Que generar cuadros Desde esta baja tasa De FPS Es algo que no es recomendado No es recomendado Por favor Pero nada Los juegos van a salir Nosotros lo vamos a probar Aquí podemos ver 4060 Ti 3070 Que alcanzan esta cantidad De FPS Pero si vamos Por ejemplo A 1440p Aquí no Aquí están todas Las GPUs 1440p Y vemos aquí Lo que le gusta a NVIDIA Super Resolution Calidad Aquí vemos que Al final Todas son las mismas Resoluciones Y vemos aquí 1080 Utilizando también Un Super Resolution Calidad Con 14900K Para que veas Las diferencias Y vemos aquí Como ahora si En una RTX 4060 Puedes alcanzar Desde 58 Puedes llegar hasta aquí Este es un escenario Ideal Este es un escenario Ideal Donde vas a generar Cuadros A partir Desde aquí Desde 58 FPS Hasta 135 Ahí está Sumamente bien Y ya los demás Escenarios Están excelentes No sé por qué Meten la 4090 Aquí para Llegártela A 287 FPS Eso es lo que le gusta NVIDIA Ese tema Dice aquí Que la En esta prueba Algo interesante Dice aquí Que están utilizando En este caso Una RTX 4060 TDI 16GB Este modelo No es el de 8 Ojo con esto No es el de 8 Es el de 16 Para que sepamos Aquí en todos los escenarios Se está utilizando Esta 4060 TDI De 16GB No la de 8 Ojo con esto Pero en esencia Esto es lo que tenemos Nosotros En torno a los próximos Videojuegos Lo que se está lanzando Me gustaría también Que en este sentido Me dejes tus impresiones Con respecto a lo que Hemos estado viendo Porque ciertamente Este tema de la librería Cuda de NVIDIA Que se pueda correr En GPUs de AMD Esto no es poca cosa Esto es algo Muy importante Para NVIDIA Y como sabes Si llegaste a este punto Del video Óyeme Te pido por favor Que me dejes un like Un like Que es fundamental Para el Club Gaming Antec Para que continuemos creciendo Suscríbete también Este like Me ayuda Simple Para la purina De estas perras Que están aquí Que consumen más Que dos RTX 4090 En SLI Y también me ayuda Para continuar Trayendo información En torno a este tema Del mundo del PC Gaming En general Y algunas cosas Que estoy trabajando aquí Con el banco de pruebas Del Club Gaming Antec Que va a estar mortal Usted va a ver una cosa Aquí a otro nivel En este sentido Así que déjame ese like Comparte Comenta Esto es importantísimo Con respecto a esto Y nada Te dejaré Estos videos del club Para que te mantengas Informado siempre Lo último Siempre Oye Lo ultimito Lo ultimito Y estés actualizado En estos temas Este es el Club Gaming Antec Yo soy el Sensei Y me despido Y nos vemos por allá Chao 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 Chao